¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque en ningún momento lo han confirmado públicamente, a estas alturas ya es del dominio público que Khloe Kardashian y Tristan Thompson han retomado su relación sentimental y que de hecho, las cosas van tan en serio entre ellos que ya hasta están poniendo manos a la obra para expandir cuanto antes su familia. Hace unas semanas, el público observó a través del reality Keeping Up With The Kardashians el momento exacto en el que la estrella de la telerealidad le decía a su chico que sentía que había llegado el momento de darle un hermano a su hija de dos años, True Thompson, argumentando que después de verla jugar sola, durante todo el aislamiento, se había dado cuenta que la chiquilla necesitaba compañía. Una afirmación ante la cual el basquetbolista expresaba que estaba completamente de acuerdo. Y justo ahora, la estrella de la telerealidad acaba de lanzar una actualización sobre este asunto, aunque ésta no ha sido lo que los fanáticos esperaban escuchar. Previamente, sobre su nuevo viaje hacia la maternidad, Khloe había dicho que ella y Tristan realmente estaban tratando de tener el bebé número 2 a través de la fecundación in vitro, un tratamiento de reproducción asistida que consiste en la unión del óvulo con un espermatozoide en el laboratorio, con el fin de obtener embriones de buena calidad que puedan, tras su transferencia al útero materno, dar lugar a un embarazo. Pero ahora, la empresaria está dando a los fanáticos una visión más detallada de cómo ha sido realmente este proceso durante una aparición en el segmento Lady Parts de The Ellen Show. En este espacio, Khloe compartió que a pesar de poseer los recursos, para ella ha sido muy difícil hacer crecer su familia, pues hasta ahora, junto a su pareja, han intentado hacer la fecundación in vitro en tres ocasiones, y ninguna ha funcionado. Quería hacer embriones con Tristan, así que descongelé alrededor de 12 a 14 óvulos míos para mezclarlos con su esperma, pero ninguno sobrevivió. Nos dimos cuenta de que mis óvulos no son lo suficientemente fuertes como para congelarlos, deben mezclarse inmediatamente con el esperma para hacer embriones, así que en realidad ahora estoy haciendo embriones. Del mismo modo, la chica aseguró que desgraciadamente para ella, todo ha sido aún más difícil por la pandemia. Con el COVID, hacer todo el proceso de fertilidad es mucho más desafiante. Dicen por ahí, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Entonces, la única vez que realmente estoy tratando de planificar, Dios está diciendo, uh, no, no puedes hacer tus planes así, dijo la socialité. En cuanto a por qué está tan decidida a tener ya otro hijo, Khloe dio una explicación conmovedora. Mi plan era tener hijos más cercanos en edad, pero pasaron muchas cosas y mi plan se retrasó un poco. Definitivamente quiero más hijos. Tengo tantos hermanos y hermanas. Creo que es una gran bendición, especialmente durante estos tiempos, tener un miembro de la familia o personas con las que puedas jugar y confiar es tener un amigo de por vida. En la misma conversación, Khloe recordó que de adolescente, sus padres la asustaron muchísimo cuando le hablaron sobre la gran responsabilidad que conlleva traer un hijo al mundo. Tenía tanto miedo de quedar embarazada, no quería quedar embarazada antes de estar lista para ser madre realmente y entender esas responsabilidades en su totalidad. Sin embargo, aunque ahora tener un bebé es lo que más desea en el mundo, esto le sigue dando miedo, pero por otra razón. El lunes 8 de marzo, E lanzó un adelanto de la última temporada del reality del clan en el que se podía ver a Khloe y a Tristan hablando sobre la posibilidad de optar por la gestación subrogada, un procedimiento sobre el cual en el clip ella afirmaba, estás confiando a otra persona la vida de tu hijo por nacer y eso da miedo. Khloe y Tristan justo ahora están en esta búsqueda de un nuevo retoñito y aunque por lo visto sus intentos aún no han tenido frutos, sin duda solo es cuestión de tiempo para que él o los bebés Thompson Kardashian lleguen al mundo. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.